La idea de organizar un café literario en esta fecha, el 12 de octubre, y con la presentación del libro Hernán, obviamente es a propósito, fue pensado de esa manera, así que hoy es un día muy especial, el día del respeto a la diversidad cultural, así que bueno, vamos a empezar con eso, para ponernos en tema, para repasar y destacar la importancia de este día, y después pasamos a lo literario. Les voy a leer un fragmento de un libro que tenemos en la Biblioteca de CIE, por si alguien lo quiere ir a buscar, que se conmemora el 12 de octubre. El 12 de octubre es la fecha en la que durante muchos años se celebró el arribo de los conquistadores europeos al continente americano. Esta mirada de la historia, y en particular de la efeméride, se ha ido transformando y permite asignar otros sentidos para el recuerdo de lo ocurrido. Se trata de comprender que no es un día de celebración, sino de conmemoración y recuerdo, en el que es necesario promover la reflexión histórica y el diálogo intercultural acerca de los derechos de los pueblos indígenas. En esa fecha, pero de 1492, Cristóbal Colón, marino genovés, al frente de una expedición enviada por la corona española, desembarcó en las Antillas, iniciando así un largo proceso de dominación y colonización en el actual territorio americano. Para recordar este hecho, en nuestro país, en 1917, se estableció el 12 de octubre como el Día de la Raza, porque ese era el nombre que recibía en España la celebración por el descubrimiento del nuevo mundo y el contacto con sociedades, culturas y religiones hasta ese momento desconocidas para ellos. Desde la segunda mitad del siglo XX, el concepto de raza empezó a ser cuestionado internacionalmente. ¿Por qué no es pertinente para referirse a todas las personas como seres humanos sujetos de derechos? En 1964, en Moscú, la UNESCO aprobó por unanimidad un documento de 13 puntos sobre los aspectos biológicos de la cuestión racial como forma de combatir los argumentos racistas. Entre esos lineamientos se acuerda que, como regla general, los grandes grupos étnicos se extienden por vastos territorios que engloban pueblos diversos por su lengua, su economía, cultura, etc. Y que ningún grupo nacional, religioso, geográfico, lingüístico o cultural constituye ipso facto una raza. El concepto de raza entraña únicamente factores biológicos. Todos los humanos pertenecemos a la misma especie, por lo que resulta ofensivo y discriminatorio utilizar el concepto de raza. Durante muchos años se discutió este controvertido uso de la noción de razas y la forma de evocar esta fecha en la Argentina. Recién en el 2010, se modificó el nombre de Día de la Raza por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, mediante el Decreto 1584-10, otorgando a la conmemoración del 12 de octubre un significado acorde al valor establecido en la Constitución Nacional para la Diversidad Étnica y Cultural. Desde entonces, se trata de un día para reflexionar acerca de la diversidad cultural, especialmente de los pueblos indígenas que habitan nuestro territorio y de sus luchas por preservar sus culturas y lenguas. Desde otra perspectiva, es posible pensar la conmemoración del Día del Respeto a la Diversidad Cultural como parte de un trabajo colectivo para reunir la memoria con la justicia. Se trata de desandar la historia por la cual el protagonismo de los pueblos indígenas y sus múltiples creaciones culturales resultaron sistemáticamente invisibilizadas a lo largo de los siglos, en el marco de una política que tuvo entre sus objetivos fundamentales la subalternización e incluso el aniquilamiento de estos pueblos. Planteada en estos términos, el Día del Respeto a la Diversidad Cultural es una invitación para dejar de pensar nuestra historia con las lentes del conquistador y comprenderla desde las perspectivas de los pueblos americanos. Estoy, en primer lugar, conmovido por lo que leyó Dayana. Para mí es un tema muy profundo, muy emotivo, el tema de los pueblos originarios. Imagino que para ustedes también, y si no lo es, métanle para adelante con el tema, porque no es menor, tiene que ver con la construcción de identidad de una patria, de una nación, de un país y de su historia. Como para arrancar, no es menor. Yo había pensado arrancar contándoles sobre los otros libros para después charlar sobre antiguos dueños. Se me fueron un poco las ganas de hablar de los otros libros porque mientras Dayana leía me quedé enganchado con el tema. Voy a hacerlo cortito. El primer libro que publiqué fue una edición autogestionada de una investigación periodístico-histórica que hice allá por 2000... Entre 2005 y 2008, 2009, sobre unos robos que hubo a un banco rural que ya no existe en la localidad de Arroyo Dulce, que hubo dos robos en seis meses. En uno participó Aníbal Gordon, que es un tipo que terminó trabajando para la dictadura en el secuestro, tortura y desaparición de personas. Y el segundo robo, todo lo contrario, una célula proto-montonera de militantes peronistas. Sobre esa contradicción gira el libro. El año que viene una editorial de un amigo, que se llama Nido de Vacas, lo va a reeditar junto con otras crónicas. Son varias crónicas. El género es crónica. Después publiqué para chicos también un libro que se llama El chico que no crecía y otros cuentos, que son cuentos para chicos de entre 8 y 12 años más o menos, de misterio y terror, incluso algunas leyendas modificadas, por Galerna Infantil, una colección que dirigía Franco Baccarini, amigo y gran escritor. Y lo particular es que esos cuentos están ambientados en ámbitos rurales. En pueblitos rurales, por ejemplo, el Inés Indar de mi abuela, o en el campo directamente. Esa era la búsqueda, la ambientación. Y el último es un libro que saqué hace poco, que es una antología propia de artículos que fui publicando durante los últimos 10, 12 años. entrevistas a escritores en diversos lugares, en mi trabajo de La Balandra, la Tere Andrueto cuando vino a la Escuela San Martín, en un programa de radio que hacía hace muchos años en Radio Puro, una radio que ya no existe, y algunos ensayos breves también. Es un libro que lo hice más para darme el gusto que otra cosa. Pero lo que busca ese libro es generar lecturas.